Es un buen momento para analizar qué jugadores del Real Madrid están asumiendo el reto de vivir sin Cristiano. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de estos que estoy haciendo durante mis vacaciones y durante el parón FIFA de analizar situaciones del Real Madrid. En verano hice uno de cinco cosas que tenían que ocurrir para sobreponerse a la salida de Cristiano Ronaldo sin fichajes y hoy en este vídeo las voy a pasar revista. Algunas se cumplen y otras no, pero antes de ir con todo ello te recuerdo que te suscribas a mi canal para tener el mejor contenido diario sobre el Real Madrid y sobre todo el mundo del fútbol. Antes de entrar en los nombres, en los Benzema, en los Bale, etcétera, el primero era una cuestión colectiva y lo que decía yo era muy simple. No vas a traer a nadie que te asegure esos 40-50 goles que Cristiano Ronaldo ponía sobre la mesa de manera constante por temporada. Pero en lo que no dependía absolutamente nada Cristiano Ronaldo es en la organización defensiva del equipo. El año pasado el Real Madrid encajó en la Liga 50 goles, 1,3 por partido y este año en los ocho encuentros del Campeonato Nacional de Liga está encajando 0,8 tantos por partido. Así que aquí, al menos numéricamente, sí que se ve una evolución de que el equipo está defendiendo algo mejor y está encajando medio gol menos por partido, lo cual es bastante positivo. De todas formas, quedan algunas cosas que mejorar en defensa, quizás algunas de sistema, de que Marcelo no tenga tantos dos contra uno, de que esté un poco más sólido el equipo, de que no haya errores de bulto como han tenido el propio Marcelo, el propio Sergio Ramos o Varane, que han llevado a goles del rival. Pero bueno, colectivamente sí que parece que por ahora el equipo está defendiendo mejor y así lo atestiguan los números. La segunda cosa que os decía también es colectiva, aunque sí que vamos a ver algunos nombres, y era que esta segunda unidad no contrastada del Real Madrid viera un paso adelante. Uno de los grandes triunfos del conjunto blanco hace un par de temporadas fue que tenía la segunda mejor unidad de la mejor de Europa. Vamos, esa unidad era insuperable por los James, todos aquellos futbolistas que había ahí. Ahora había algunos que no sabemos si son buenos, que no sabemos si son malos, porque no están contrastados realmente. No sabemos lo que puede ofrecer Vinicius, lo que puede ofrecer Marcos Llorente, lo que puede ofrecer Fede Valverde, Vallejo. Esos futbolistas siguen ahí, que no sabemos si aportan o no. Y el Real Madrid evidentemente está siendo damnificado. Ya se va comprobando que la plantilla es bastante corta. Otros jugadores que sí que están dando un paso adelante, por ejemplo, son Odriozola, son Dani Ceballos. Pero bueno, creo que en esto se está quedando un poco corto. Más teniendo en cuenta que Vinicius tampoco cuenta que Lucas Vázquez no está bastante acertado, por más que lo utilizan. Y la realidad es que a día de hoy, la segunda unidad del Real Madrid no está consiguiendo tampoco ayudar al equipo y no está consiguiendo ofrecer buenas soluciones desde el banquillo. Y momento de meterme ya con los tres futbolistas de ataque con la BBA. Voy a empezar con el caso de Karim Benzema. Yo nunca me ha gustado especialmente Karim Benzema y no me adscribí a esa teoría de que ponía a Cristiano Ronaldo pues prácticamente como un estorbo, que era lo que privaba a Karim Benzema de muchos más goles porque tenía que trabajar para él y no sé qué y no sé cuántos. Yo creo que esa fue una teoría creada por los benzemistas para defender a Benzema. Y ahora, fuera Cristiano, la verdad es que está naufragando. Su promedio de goles no es tan malo. Ha marcado cuatro goles en liga en ocho partidos, pero es que aquí el tema es los siete últimos, los seis partidos últimos que ha jugado en todas las competiciones. No está disparando a puerta siquiera, no está siendo una amenaza y definitivamente no está dando ese paso adelante para marcar por los 25-26 goles que sí que ha marcado en algún punto de su carrera cuando estaba realmente bien y que ahora el Real Madrid lo necesita imperiosamente ahora que se han marchado estos goles de Cristiano Ronaldo. Es evidente, lo hemos analizado en otros vídeos, que el problema de que el Real Madrid no marque goles no es solo de Cristiano Ronaldo. Seguramente con el portugués en el equipo, algunos de los resultados negativos que ha tenido el conjunto blanco no hubieran variado en demasía. Pero sí que es cierto que lo de Karim Benzema empieza a ser bastante insostenible y esa cuenta de goles del delantero, que es que no le estamos pidiendo a Reguilon que marque goles, se lo estamos pidiendo al delantero titular indiscutible del Real Madrid. Por ahora no se está cumpliendo. Y vamos ahora con el caso de Gareth Bale, que era completamente diferente al de Benzema. Las dudas con Bale no tenían que ver con el rendimiento, no tenían que ver tampoco tanto con que con Cristiano pues no estuviera tan desatado, lo cual pues sí que podía ser verdad, porque es un futbolista en algunas cosas sin mirar al primer Cristiano y sí que tenía que, bueno, contenerse un poco más y tener menos protagonismo. La verdad es que el inicio de Bale fue realmente esperanzador, pero progresivamente en la temporada ese inicio se ha ido diluyendo ante la gran incógnita que siempre hay con este chico, que es su estado físico. Sí que es cierto que todavía no han llegado lesiones, pero parece que está llegando como un amago de lesión, como un aviso de lesión que le está coartando mucho y que le está frenando. De hecho, dos partidos le han obligado a salirse, uno en la mitad contra el Atlético de Madrid y otro en el último tramo contra la B. Y lo que sí que es cierto es que en los partidos que ha estado bien sí que queda claro que es el playmaker que necesita el Madrid, el jugador diferente, el que él solo puede ganar un partido, el que prácticamente cualquier balón que toca esté más activo o menos lo transforma en peligro y eso sí que es cierto que es que cuando está bien lo tiene. El problema es que ya en los últimos partidos físicamente está menguando y curiosamente son los partidos que menos peligro, que menos sensación de autoridad y que menos sensación de contundencia está dando el Real Madrid. Y de dos jugadores establecidos termino con uno que está por establecerse, que está todavía por tirar la puerta abajo, que es Marco Asensio. Decíamos mucho en los análisis pre-cristiano o post-cristiano, pero sin fichajes, que esto iba a ser una muy buena oportunidad, sobre todo para un futbolista como Marco Asensio, que ya entra en su tercera temporada en el equipo, que ha vivido de enormes flasazos en las pocas oportunidades que tenía en los otros años, era salir y en partidos, sobre todo determinantes, ser decisivo. Lo hizo en la primera Champions League, lo hizo en la última, por ejemplo, contra el PSG, contra el Bayern de Múnich, pero este año ya era el que le exigíamos ser un poco, en el día a día, uno de los líderes del Real Madrid. No te digo ya el que se eche el primero el equipo a la espalda, sino alguien en quien se pueda confiar, que sea un segundo o tercer espada de este equipo y la verdad es que también empezó más o menos bien, ha tenido algún flasazo, pero los últimos partidos son muy preocupantes porque, como digo yo, se está limitando a ser un Pedro León, alguien que pone muy buenos centros, que intenta con su pierna, pues eso, marcar alguna diferencia, bien sea con centros, bien sea con disparos, pero que la influencia que está teniendo está siendo absolutamente nula. Es un futbolista que está huyendo del uno contra uno y el uno contra uno es algo imperioso en este Real Madrid. Y evidentemente, lo de Benzema deja muchas dudas, lo de Gareth Bale deja muchas dudas, pero es que casi la versión de Marco Asensio me deja a mí incluso más, porque él mismo se ha ido limitando en sus funciones, hace cada vez menos cosas sobre el terreno de juego, cada vez da menos sensación de frescura y es algo que hay que exigirle a este futbolista y que necesita el Real Madrid. Bueno chicos, podéis buscar el vídeo por ahí, os lo voy a poner, de hecho, en la descripción, el vídeo original que hice diciendo cinco cosas que tenían que ocurrir y también no sé si en eso os lo avisaba, no me lo he revisado al 100%, os decía que podía haber algún momento de la temporada en el que esto pareciera una tormenta perfecta y se la ha juntado pues en los últimos partidos. Ni Asensio está bien, defensivamente tampoco eres la leche, no hay ningún chico que esté tirando la puerta abajo de los Ceballos, Vallejo, Reguilón, cualquiera de estos, Fede Valverde, segunda línea, o no están teniendo oportunidades, o tampoco están siendo ese revulsivo que el Madrid necesitaba y se le está quedando un poco cojo pues todo y ahí están esos resultados. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza el resto de la temporada. Quería hacer un repaso basado en este vídeo y quiero que me digáis vosotros cuál creéis de estas que es la que más visos tiene de mejorar, si la segunda unidad o si cualquiera de la BBA, de aquí al siguiente palo de selecciones, a ver quién crees que va a ser el que revierta la situación del Real Madrid. Déjame en los comentarios y también no te olvides de dejar tu like y de suscribirte si es que te ha molado el vídeo y estás buscando un canal del Real Madrid. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.